La poesía que voy a leer la escribió mi papá hace muchos años y está basada cuando el ejército argentino lo llamó para efectuar el servicio militar más precisamente en la ciudad de Río Cuarto, donde fueron citados eran jóvenes de 18 y 20 años con miles de sueños y pasiones muchas novias despedieron sus amores sin pensar que muchos de los que se despedían nunca más volverían así nació esta poesía en homenaje a los 649 caídos en el combate 600 novias en soledad hoy 600 novias buscan en el cielo, la estrella perdida que no vuelve más se marchó una tarde, prometió el regreso y la densa nieve ya lo sepultó las 600 novias no quieren olvido, sufren la agonía de esta soledad piensan aquel día les trae el recuerdo y en la noche oscura las oyen llorar los titanes de acero, soldados valientes, en la línea de fuego van a morir por su ideal estas lindas novias hoy cruzan la plaza, donde los domingos solían pasear se detiene el tiempo y por un segundo es un espejismo, todo vuelve igual novias como estas aquí ya no existen, que perdieron todo vuelven a empezar y en la esperanza de volver al cielo, un colimba mío no las olvidará son titanes de acero, soldados valientes, en la línea de fuego van a morir por su ideal realmente muy emotivo, emocionado porque María Victoria y Lucía se animaron a tomar el estandarte para ya empezar ellos todos los años a dirigir el mensaje para que el pueblo de Belville sepa cuánto nosotros agradecemos la participación como ya en la noche de la vigilia fuimos sorprendidos, ya que hace como 10 años comenzamos, éramos 10, hoy realmente anoche directamente no nos pudimos contar así que una felicidad y más en el caso de nuestros hijos, María Victoria y Lucía que dieron el puntapié inicial para que el año que viene mucho más hijos de veteranos de guerra se animen y hablen y digan lo que han visto de sus padres emocionada en este momento también y un día muy especial pero allí lo pudiste hacer leer esta poesía que escribió tu padre al principio cuando me comentó yo digo no voy a poder porque yo soy muy sensible con estas cosas yo a mi papá nunca le pregunto nada de esto porque es muy difícil también o sea yo la única vez que lo he escuchado que ha hablado de las Malvinas ha sido cuando he ido a mi escuela a comentar cosas pero nunca le quise preguntar nada porque como que es un tema muy difícil y siento que si yo le pregunto algo ya veo que lo hago recordar algo y lo hace poner mal y tampoco me gustan esas cosas entonces al principio no me pareció muy buena idea pero después sí me animé y dije que quería hablar Luego fue el turno del mensaje de Lucía Luján quien estuvo acompañada por su padre el veterano de guerra Walter Luján es muy difícil que te hable de la guerra nadie habla del infierno solo el Dante si tuvo la dicha de quedar físicamente entero y tiene un trabajo sus palabras desconocen la queja solo los combatientes teóricos lo hacen si está un poco de patitos desalineados jamás te contagiará necesita afecto, contención, oportunidad y un gracias lo que sufren infecciones pueden hacerlo incluso luego de muertos si están mutilados por sus heridas la tratan de sobrellevar dignamente ante la indiferencia de tantos y estos mutilan sus sueños, su alma por tanta ignorancia si luego de conocerlos y reconocerlo sos incapaz de olvidarlo escribirás en tu conciencia una historia que jamás te contaron si compartes con un veterano la mesa austera ya ninguna comida sabrá exquisita, solo aquella compartida si el tiempo o las trajines del día alcanzan apenas para unos amargos el tiempo será eterno, aunque se llene de historias o silencios si conoces a sus familias entenderás que ellos ni a los que más aman le hablan de sus recuerdos si te invitan a un encuentro tendrás la dicha de saber cómo es el abrazo verdadero de un hermano si lo ves llorar de pura emoción será el momento de saber que no se celebra la muerte es por verdadero honor en los caídos y celebrando estar vivos si a alguno encuentras maltrecho, abandonado, solitario o perdido y nada se te ocurra hacer una gran oportunidad se habrá perdido jamás volverás a ver a un olvido de un ser vivo el veterano solo habla de lo que jamás pudiste haber vivido y tolera tus comentarios, opiniones e hipótesis de conflicto un veterano anda por ahí, contigo, deseando, queriendo salir de esa muerte en vida que es ser ignorado para que leas entre líneas y recuerdes que se vuelve de lo peor pero se muere en el olvido aquel que incluye a quienes quedaron allí donde el veterano escuchó sus últimos suspiros jamás importará como pienses pero le duele profundamente que seas un repetidor de noticias buenas o malas sin leer toda la historia que no te cuentan quienes tengan un interés en cultivar pacientemente esa peste contagiosa que lleva al olvido de tu propia vida en donde has nacido Sí, ya veníamos hace un tiempo atrás que queríamos hacer esto y nadie se animaba y este año, bueno, se nos animaron las dos peques esta y por suerte salió bien creo que ya tenemos que empezar, o sea, no a pasar la posta pero sí a brindar espacios para que sigamos sintiendo Malvinas desde otro lugar, desde otro momento y desde otro punto de vista Generación Malvinas creo que va a ser el próximo paso que vamos a tratar de hacer que es los hijos, los hermanos, o sea, reunir la familia Malvinas vamos a ver si este año lo podemos lograr y creo que va a ser algo lindo también como experiencia, como salir a la calle con otra visión también como se siente, como se vive en la familia como la familia ayudó muchísimo a salir al veterano y creo que tenemos que empezar a ver esa visión de ahora en más Como dice también Victoria obviamente es un tema difícil de hablar con la familia es un tema que duele, que lastima y bueno, era para dar el comienzo a lo que es que se animen más hijos porque hoy fuimos unas horas dos, pero capaz que el año que viene son cinco, seis y bueno, es algo que obviamente a todos nos emociona somos todos compañeros, todos nos conocemos bien entre los hijos y bueno, esperamos que todo pueda seguir bien y que como anoche pasó la vigilia, que fue mucha gente que todos los años siga yendo más gente porque es un momento hermoso es un momento que todos compartimos vemos los abrazos de verdad de veteranos que capaz no se ven hace mucho y es un momento emocionante